bienvenidos de nueva cuenta a su podcast red and gold all niners esperando que tengan un fantástico día y en este episodio vamos a hablar acerca de jimmy garapolo qué es lo que sigue para jimmy garapolo cuál será el siguiente paso a dar para jimmy garapolo ahora va a entrar a la agencia libre siendo obviamente un agente libre pero más importante si ahorita me preguntaras qué pienso si jimmy garapolo quiere regresar a los 49 de san francisco mi respuesta sería absolutamente sí completamente sin ninguna duda jimmy garapolo en este momento estaría pensando que quiere regresar a los 49 de san francisco porque porque regresar a los 49 de san francisco bueno muy probablemente entrando a la agencia libre muchos equipos en la nfl la primera pregunta que se van a hacer a sí mismos sería quiero pasar por lo mismo que pasaron los 49 durante cinco años teniendo a jimmy garapolo como su coreback titular y muchos equipos su respuesta va a ser no no quiero pasar por eso no quiero pasar por que mi coreback titular se lesione y estar buscando su reemplazo buscando quién va a ser quien quien vaya a jugar el próximo domingo los equipos lo que menos quieren es que su coreback sea un coreback frágil que se lesione los equipos no quieren eso ahora no hay duda que jimmy garapolo es un buen coreback no es uno de los mejores corebacks en la nfl es la realidad si es muy bueno entonces va a haber equipos que puedan ir y buscar un contrato que sea sumamente amigable para el equipo no para no para jimmy garapolo y que esté basado ese contrato en cómo jimmy garapolo va a jugar si se lesiona bueno le voy a pagar menos dinero entonces va a ser sumamente difícil para jimmy garapolo encontrar un equipo que le pueda dar ese contrato que quiere ese contrato multimillonario multi anual que pueda este ser recompensado como 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 debiese de ser como un buen coreback ahora si regresa a los 49 es muy probablemente va a ser el mismo caso los 49 no le van a pagar los millones de dólares le van a ofrecer un contrato decente que sea de un de un coreback suplente ya sea de trey lance o brock birdie no sabemos pero va a ser un contrato muy chico para para jimmy garapolo sin embargo jimmy garapolo conoce el equipo conoce los jugadores conoce el sistema sabe que en cualquier momento puede venir otra lesión y estar jugando de nueva cuenta y y lo que pasó esta esta temporada el trey lance lesiona y de repente estamos peleando por los playoff estamos peleando por el super bowl entonces muy buena pregunta qué es lo que va a pasar con jimmy garapolo y desafortunadamente otra vez volvemos con este tema no es la primera vez que tomamos el tema qué es lo que va a pasar como con jimmy garapolo en años pasados era exactamente lo mismo si mi opinión contar así si los 49 firman de nueva cuenta a jimmy garapolo mi respuesta sería absolutamente no es demasiado crítica es demasiado drama lo que trae jimmy garapolo incluso siendo un buen jugador es demasiado y si bien brock birdie puede dar la sorpresa y ser un buen coreback en estos últimos cinco juegos de la temporada y en los playoffs más que suficiente ya tengo mi titular que es trey lance tengo a mi suplente que es brock birdie lo siento mucho jimmy garapolo pero no hay espacio ni dinero para para poder firmarte es esa es la realidad ahorita para para jimmy garapolo desafortunadamente es es lo que es no ahora bien hablando de brock birdie esta es la historia que todo mundo está ahorita enfocándose en la nfl este caso de de cenicienta para brock birdie de ser el señor irrelevante ser el último jugador tomado en el draft ningún otro equipo seleccionó brock birdie los 49 llegan con la última selección de la séptima de la séptima ronda y seleccionan a brock birdie este puede ser una de las historias más impresionantes en la historia de la nfl porque entras al 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 a la liga a la presente temporada con un coreback trey lance él es tu coreback titular tu segundo coreback es jimmy garapolo tu tercer coreback es brock birdie y aquí es donde donde empieza a tomar forma todo este porque todo el mundo está hablando que brock birdie es muchísimo mejor que el el estatus del draft donde fue seleccionado los 49 vieron algo en él al inicio de la temporada que decidieron tenerlo en el roster de los 53 jugadores que significa eso normalmente los 49 tienen dos corebacks cada temporada el tercer coreback se va al escuadrón de prácticas que otros equipos pueden firmar esos jugadores porque no están en el roster activo de del equipo entonces los 49 decidieron dar esa posición ese lugar en el roster y no en otra posición a otro jugador sabiendo que muy probablemente brock birdie no iba a jugar en esta temporada pero no quisieron arriesgar en perderlo eso te dice algo si un equipo que antes nunca había tenido un tercer coreback en su roster y en esta temporada deciden mantener a brock birdie en el roster activo de los 53 hombres ya te dice algo te dice que los 49 vieron algo en brock birdie que les gustó y que tiene mucho potencial para el futuro número uno número dos se lesiona trey lance y los 49 no van y firman a otro jugador sabiendo que jimmy garapolo tiene una historia de lesiones grandísima que muy probablemente en la temporada jimmy garapolo se iba a lesionar y no firmaron a otro coreback siguieron con brock birdie ahora como su suplente indica indicación número dos de que los 49 creen en este jugador se lesiona jimmy garapolo viene brock birdie y los 49 no van y buscan a otro jugador a un veterano que esté retirado que puedan decirles sabes te doy un súper contrato ven y juega estos cinco partidos como por ejemplo drew breeze recientemente retirado de los santos de nuevo orleans siguen creyendo que brock birdie puede llevarlos a los play-offs puede llevarlos al super bowl y tal vez porque no ganar el super bowl es una de las historias más grandes en la historia de la nfl ahora si los 49 ganan el super bowl con brock birdie sería el primer equipo en la historia de la nfl que gana un super bowl con un coreback novato sería el primer equipo en la historia de la nfl en ganar un super bowl con el tercer coreback siendo el primero y el segundo coreback lesionados el primer equipo todas las estadísticas van en contra de que los 49 vayan a ganar el super bowl este año entonces es mucho es mucho lo que tiene que probar brock birdie es mucho lo que tiene que probar que los 49 lo dejaron en el roster que los 49 lo seleccionaron en la séptima ronda con la última selección y que tiene que probar que es un muy buen coreback si brock birdie juega bien estos últimos cinco partidos estoy seguro que los 49 no van a intentar firmar a jimmy garoppolo ya tiene sus corebacks para el futuro trae lance número uno brock birdie número dos o quien sabe muy probablemente brock birdie pueda competir por ser el coreback titular de los 49 de san francisco sumamente interesante fascinante la historia de brock birdie lo que los 49 están pasando ahorita fascinante fascinante una de las mejores historias en la nfl esperemos que podemos llegar al super bowl esperemos que brock birdie pueda ser ese jugador lo que muchos están hablando ahorita que sean que sean algo completamente único y que sea una de las mejores historias en la historia de la nfl comenta que te parece este 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 vídeo no te olvides de suscribirte y como siempre te veo en la próxima y y Gracias por ver el video.